Bueno, aquí está conmigo en este preciso instante María Rodríguez, consejera de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma, otra de las instituciones que también tenemos aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes, María. Muy buenas tardes, Daniel. Bueno, en primer lugar, ¿cómo habéis conseguido enmarcar esta feria, esta miniferia de artesanía de Punta Llana de San Juan? ¿Cómo habéis decidido enmarcar estos Objetivos de Desarrollo Sostenible? Bueno, la idea nace con la compañera Susana Machín, consejera de Artesanía, cuando plantea que va a ser ferias de artesanía, miniferias de artesanía por todos los municipios, y vemos una gran oportunidad para trasladar y acercarnos lo que es la educación ambiental y el medio ambiente a los pueblos, aprovechar la afluencia del público que viene a estas ferias de artesanía y que haya ese feedback entre artesanía, que al final está dentro de uno de los desarrollos sostenibles, de la producción sostenible, y el medio ambiente. Entonces, queremos aprovechar esa sinergia para hacerlo de forma conjunta. Hoy en Punta Llana, es la primera feria a la que asistimos, es nuestro gran estreno hoy en este municipio. Estamos muy contentos porque la gente se ha acercado al puesto donde tenemos al personal especializado para preguntar sobre qué es lo que hacemos y qué es lo que estamos desarrollando. Por supuesto, y además, hablando de medio ambiente, que hay que decir que el primer punto de compostaje comunitario, creo que de Canarias, ¿verdad María?, es aquí en Punta Llana, o sea que es un lujazo también para este municipio. Sí, yo no llevo la parte de residuos en el cabildo, lo lleva la compañera Nieves Rosa Arroyo, y está haciendo un muy gran trabajo para mejorar en materia de residuos en la isla de La Palma. Tenemos que ver que los residuos no son basura, sino que tienen que ser un recurso. Y en este caso, Punta Llana es pionero con esa compostera comunitaria, en el que hay que felicitar a los vecinos por participar en estos proyectos, que también están enmarcados dentro de los desarrollos sostenibles, de los objetivos de desarrollo sostenible. Al final, todos los ciudadanos necesitamos formar parte para la mejora y el cuidado de nuestro planeta, y en este municipio creo que se está consiguiendo muy bien. Sí, pues sí, ¿y cuál es tu objetivo de desarrollo sostenible? Que por decirlo de alguna manera es el que se lleva La Palma, aparte del compostaje comunitario que ya es una realidad desde hace un par de años, creo que es más o menos, pero también os hay que decir que cuál sería el objetivo de desarrollo sostenible principal que se lleva La Palma en la isla de La Palma. Bueno, hay 17 objetivos de desarrollo sostenible, todos ellos van trabajando en diferentes consejerías en el Cabildo, a través de Agricultura, con ese objetivo, el 12, que es el de la producción local, la producción sostenible, pero hay muchos. Si me tengo que quedar con un objetivo de desarrollo sostenible, indudablemente me decanto por el medio ambiente, por la recuperación de los ecosistemas, pero hay uno que es importante, que no tenemos que perder de vista, que es el de eliminar las desigualdades sociales. Si eliminamos las desigualdades sociales estoy convencida de que un mundo mejor puede ser posible y hay que luchar con esa barrera social. Pues con ese mensaje nos quedamos, María. Muchísimas gracias por atender nuestra entrevista aquí en DPS Televisión, en un día como hoy, en el marco de las fiestas de San Juan Bautista. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Daniel, y encantada de participar cuantas veces quieran y me inviten. Por supuesto, chao.